Hola a todas, que tal estáis? Espero que estéis super bien y bienvenidos un día más al canal Hace bastante tiempo que no grabo, así que estoy un poco como extraña, pero tenía muchas muchas ganas No os engaños, os digo que hace un mes y pico que no grabo nada, los vídeos que habéis estado viendo eran vídeos grabados y programados Y nada, tenía muchísimas ganas de sentarme aquí con vosotras, a hablar, a enseñaros cosas Que estoy muy feliz de estar aquí y que vengo con un vídeo que creo que os puede gustar, que es un haul de Primark La semana pasada estuve unos días en Madrid y ya os dije que iba a ir si os iba a ir al Primark de Gran Vida y que si queríais ver lo que me compraba Así que bueno, os voy a enseñar esto y cuatro cosas de lobbies, skin y unas cosas de Zara, bueno, que es nada, un pantalón Dos pantalones que os quiero super, super recomendar, que además lo habéis visto en Instagram y me habéis preguntado un montonazo Y nada, que no me rollo más y empezamos Deciros que todos mis looks os podéis encontrar etiquetados en 21 Buttons Esto era algo que yo sabía decir antes, ahora no lo digo, pero muchísimas, muchísimas veces me preguntáis por las cosas que llevo Así que en esta aplicación yo os etiqueto directamente el enlace de la prenda que llevo Vaya locura el Primark de Gran Vida, o sea, realmente es como una parada que tienes que hacer si o si vas a Madrid Y me he cogido cosas útiles que realmente necesitaba porque tampoco veía tanta ropa de nueva temporada Que realmente es lo que necesito ahora comprar, no voy a comprar nada de verano porque tengo muchísima ropa Y nada, si compraba algo que necesitara sería de nueva temporada Pero bueno, igualmente tengo algún par de cositas y una cosa que os quiero enseñar que es por lo que voy a empezar En esta temporada se llevan muchísimo, muchísimo los bolsos estilo paquete Y yo los había visto por muchísimos sitios antes de verano ya Y ahora estoy viendo que en esta temporada se van a llevar con más, o sea, con más frecuencia Y se están viendo muchísimo Así que yo vi este de aquí en Primark Es un bolso que es un estilo así muy clásico Quizá si aún no lo habéis visto por redes sociales y así es un poco como abuelil, un poco más estilo 80 A mí me gusta un montón, tenéis en este color, tenéis en, ¿qué más colores había? Creo que marrón Tiene un rosita o no sé si era este porque hay diferentes de estilo baguette Yo me cogí este porque era como el más básico, negro, que pega con absolutamente todo Este me costó 10 euros, que creo que está muy bien porque en cualquier otra tienda te puede costar un poquillo más Voy a pasar a enseñaros dos como camisetas que he cogido para la nueva temporada ¿Por qué? Porque las vi y dije, creo que puede estar muy bien Y yo siempre, siempre digo por aquí también, peco de no tener como cosas básicas Entonces os enseño, me cogí esta de aquí, que es una camiseta como de estilo canale, tejidos canale Y tiene una abertura en la parte de los hombros y no sé, creo que queda muy bien Es de manga larga, la veréis muchísimo mejor como siempre puesta Y el precio era de 12 euros, me cogí la talla XS Me cogí en este color y en un color camel Porque creo que el camel esta temporada está viniendo con mucha, mucha fuerza A mí me parece que queda muy bien y además es fácil de combinar Os enseño la camel, la camel es esta que es exactamente igual Y tiene la manguita larga Así que nada, estoy muy encantada con estas dos camisetas, la verdad Luego me cogí una cosa que realmente es para dormir, ¿vale? Porque es un camisón, pero yo en verano las utilizo como vestidos Es un camisón lencero que además ahora se está llevando otra vez en esta temporada Todo el estilo de la seda, el estilo pijamero que yo le digo Y este de aquí lo vi, me pareció muy bonito En principio lo cogí para pijamas porque es que no tengo ningún pijama decente O sea, todos son de cosas de Disney, de Primark 34, 36 y el precio era de 10 euros Y yo creo que es que esto me lo voy a poner como vestido normal Ahora en este tiempo me lo puedo poner como vestido y una americana encima Bueno, como voy hoy, que voy con un pásico y encima una americana Y creo que queda genial y con unas botas camperas Os cuento algo, ¿vale? Antes de ayer fue mi primer día de gym, ahora estoy que no me puedo mover, literal Pero tenía que volver porque yo me siento muchísimo mejor cuando hago deporte Entonces me compré unos sujetadores que vi en pack en Primark Os voy a enseñar dos, pero venían tres Los dos que os enseño son estos dos El primero es como en blanco y el segundo es en un color así rosita Es justo el color de mis deportivas del gimnasio, así que pega muy bien Y este blanco es un básico El que no veis aquí es un azul, un azul muy bonito como así apagado Pero me gusta mucho el color Que no os lo enseño porque está para lavar, entonces no os lo puedo enseñar Teníais otras combinaciones de colores Yo me cogí estas porque este era el color de mis deportivas Este era un básico y el azul me gustaba mucho el color Este pack cuesta 10 euros y me gusta mucho la forma que hace del pecho este sujetador Hay deportivos que te aplasta el pecho Hay deportivos que, bueno, los que te aplastan el pecho normalmente te sujetan un montón Estos tengo que decir que no tienen una sujeción excelente Pero yo los llevo muy muy cómoda porque no apretan Es un tejido que es guay y además le puedes quitar lo que es la copa del sujetador Yo no sería yo si veo cosas cookies de Disney y no me las cojo, ¿vale? Entonces, siempre me estoy quejando de que todos mis calcetines son de cosas de Disney y así Pero es que vi estos de aquí que son de Dumbo y no me pude resistir A ver, sinceramente pienso, si es que cuando te pones las botas tampoco se ven, ¿no? Y si se ven pues son monísimos, no pasa nada Son estos de aquí que son de Dumbo Os los voy a enseñar de cerca para que los veáis Mirad, en este de aquí tienen a Dumbo Luego, estos son preciosos, o sea, estos rositas me encantan Estaba a 3.50 y me encantan, o sea, es que además soy súper fan de Dumbo, lo siento Tenía que cogérmelo Ah, vale, ya no me queda nada más Vale, y por último lo que me cogí en Primark es algo que os recomiendo un montón Sobre todo más en verano que invierno por el tipo de ropa que llevamos Pero me cogí esta ropa interior que es una ropa interior que no tiene costuras Normalmente cuando llevamos vestidos apretados o cosas apretadas Se marca la costura de la ropa interior y a mí no me gusta Y además también tenéis un color carne que creo que es muy guay para las transparencias Porque cuando llevamos un vestido blanco, si ponemos una ropa interior blanca Normalmente se va a ver Así que os recomiendo pues color así, pues no sé, como nudie Yo me cogí este de aquí que es un pack de 5, costaba 7 euros Y me parece lo más, o sea, lo llevo súper cómodo No se marca nada, 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 nada Y es que eso, es que es lo más cómodo porque no tiene costuras, no aprieta Voy a seguir ahora con Loavis Porque lo que os quiero enseñar sé que os va a gustar muchísimo Ya lo habéis visto porque me lo llevé de vacaciones Y no os lo pude enseñar antes por aquí Entonces si me seguís en Instagram Habréis visto esto que os voy a enseñar También tenía una falda preciosa amarilla que os la enseñé por Stories La intenté planchar y se quemó Así que no os la puedo enseñar Lo primero que os enseño es mi favorito, ¿vale? Es este vestido de aquí que me habréis visto en la foto Bueno, estaba en Fuerteventura Y es un vestido precioso, o sea, me encanta El vestido en cuestión es este de aquí Tiene el pecho cruzado y hace el típico... La típica bolsa en el pecho, no sé cómo explicarlo Lo veréis mejor también puesto Y es un vestido largo, largo, largo Que es un tejido como de seda Tiene la parte de la pierna abierta Que da súper sexy Y además es que este vestido estiliza muchísimo Es la primera vez que yo recibo cosas de Loavis Nunca había colaborado con ellos Nunca me habían enviado absolutamente nada De hecho yo me puse en contacto con ellos Para probar qué tal eran sus prendas, su calidad y todo La calidad es una calidad estándar, o sea, normal Y creo que lo bueno de Loavis es que tiene cosas muy chulas En cuanto a ropa, ¿no? O sea, cosas diferentes Y este sin duda es mi súper favorito Como siempre os dejo el enlace de todo en la cajita de información Luego me pedí también un top Que ese top es un básico pero precioso Es este top de aquí que tiene las mangas abullonadas Esto te queda bien con absolutamente todo En la parte de la manga tiene como una especie de... No sé cómo explicar ese tejido, la verdad Pero además se ciñe a lo que es el brazo Y queda como abullonado Y es la tendencia estelar de esta temporada Y también de la pasada Y a mí me parece muy bonito Me parece muy lady Y creo que queda muy muy bien Y por último os enseño este súper cinturón Que me lo he puesto un montón ya Y es en color blanco Tiene la parte de la hebilla como de nácar Y queda súper bien A ver, como dato He tenido que hacer agujeros Siempre me pasa, ¿vale? Y de todo me he pedido la talla más pequeña Creo, pero os lo dejaré este Detallado en el enlace de la cajita de información ¿Vale? En caso de que queráis saber tallas Y demás de lo... Luego, antes de irme también de vacaciones Recibí un paquete que tampoco os pude enseñar De Shein Sabéis que no os puedo colaborar con Shein Pero me han enviado un par de cosas Que os quiero enseñar Y la verdad Una de las cosas me gusta un montón Y me la puse un montón En estas vacaciones Y bueno, me gusta todo Menos una de las cosas Que la verdad es que ha sido un completo fail Lo primero que os enseño Es algo que yo ya tenía Porque sabéis que las webs Shein y Les Normalmente tienen cosas muy similares Entre Zaful, Shein, etcétera Entonces yo de Zaful tenía un conjunto muy chulo Que era un conjunto en gris De un top y un short Así como estilo muy cómodo Y ahora me he pedido esta aquí Que es exactamente el mismo En rosita He utilizado como de pijama Como para estar cómoda Pero aún así creo que también es muy mono Si lo queremos utilizar para vestir Y la parte del top es esta parte de aquí El color me parece súper súper bonito Y de Shein Un código de descuento Que os dejaré en la cajita de información Por si queréis pedir cualquier cosa Pues que podáis utilizar el descuento Después me pedí un bikini Que este no lo he podido ni estrenar Muy bonito Y el corte me flipa Es este de aquí La parte de abajo es muy estrechita Como me gusta a mí Y es en un color kaki Y el top es de estos bando Y tienen por la parte de atrás Las típicas cuerdas para atar Nos me parece muy bonito también Y creo que queda muy bien Sobre todo la parte de abajo Me parece que favorece Algo que me he puesto en Tailandia Y que habréis visto en mis fotos Y además me preguntasteis Bastante Es este pantalón de aquí De estampado Tie-dye Que siempre me confundo Y digo pat-tie Lo siento O sea es que Real Este pantalón de aquí Es un pantalón súper sueltecito Muy muy cómodo Y el tejido es muy bueno Porque lo he lavado ya mil veces Y sigue perfecto Lo podéis atar en la parte de abajo Y ajustar A que se amuele un poco más A la parte del tobillo Tiene una goma A la parte de la cintura Por lo que se amuele perfectamente Yo me pedí la talla S Y este es de lo que más recomiendo De Shein Del pedido Me gusta un montón Un montón Un montón Y además es precioso Lo combiné con el top Este que os enseño Que es de otro conjunto Que es de un conjunto Que venía pues Top y pantalón El top en cuestión Es este de aquí Creo que quedaba muy bien Con ese pantalón Entonces me lo llevé directamente Y lo combina así Y os pondré una foto por aquí Y este del top Es un top así También estilo bando Con los botoncitos En nácar también Y me gusta muchísimo La verdad es que favorece Un mogollón Para cuando estamos así morenitas Queda súper bien Venía con el pantalón Kaki Típico Comodísimo Con una cinta Para ajustar A la cintura Y está súper bien La verdad Y luego lo que no me ha gustado Es un kimono Que yo pensaba Que el tejido Iba a ser diferente Pero me parece Un tejido un poco malillo La verdad O sea Lo vais a ver mejor En clips Porque me lo voy a probar Pero yo creo que Incluso se ve mejor En cámara Que en la realidad O sea Es como ropa O sea Es como tejido Es algodón Entonces no tiene Una caída bonita Como podría ser una seda O otro tejido De los cuales suelen estar Hechos los kimonos Así que nada No sé qué haré con esto La verdad es que no me gusta mucho Y yo como siempre Os digo la verdad De todo Lo siguiente que os quiero enseñar Es como Lo último que os voy a enseñar Y aunque no me he podido pasar Aún por ninguna tienda Así Para coger algo De nueva temporada Así que os quiero recomendar Esto de aquí Porque creo que os puede gustar Un montón Lo habéis visto en mis redes sociales Y habéis visto Este en concreto El que es el blanco Y luego tengo otro Y os estoy hablando De este pantalón de aquí Estilo paper De Zara Os cuento porque Os lo quiero enseñar Y es que yo soy una persona bajita Entonces normalmente Estos pantalones A mí no me favorecen Porque no me estilizan Aún así Creo que de los Estilo estos Así con la cintura Teñida Y anchos por abajo Este favorece Muchísimo Y queda muy bien Así que Es lo que os digo Yo me lo compré En Zara Os dejaré las fotos Las tenéis también En mi Instagram Y me gusta un montón O sea Yo sé que os puede gustar Si tenéis mi tipo de cuerpo Y si no pues también Porque quedan muy bien Lo tengo en este color blanco De aquí Y luego también lo tengo Exactamente el mismo Con el mismo corte En negro Yo de los dos Me he cogido La talla 32 Y como veis También lo tengo exactamente Igual en negro Y sé que es un pantalón Que esta temporada Le voy a dar muchísimo uso Porque es muy cómodo Así que os lo quería enseñar Porque sé que os puede gustar muchísimo Y porque me preguntasteis Cuando lo visteis Por Instagram Esto es todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Como siempre Y estoy muy feliz De volver De que sea septiembre De estabilidad Y de volver con los vídeos Si os ha gustado Darle manita arriba al vídeo Para que yo lo sepa Y nada Os lo de los comentarios Como siempre Os envío un besito súper fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!